Siempre sentimental Con esa voz Que llega a cautivar corazones Es la cariñosita del requinto Silvia Valero Para los corazones sufridos Enamorados Ilusionados Con los chéveres del sur Se baila, se goza, sí Se baila, se goza, sí Y gracias a Dallero Producciones Y Mayra Producciones Internacional Baila y goza Otro sabor, otro estilo Ya no pienses volver más a mi lado Ya no puedo amarte nuevamente Pues el sol ya se perdió Pues el día se acabó Ay, qué dolor Ay, qué dolor Pues el sol ya se perdió Pues el día se acabó Ay, qué dolor Todo terminó Todo se acabó Sola, muy sola Solo estoy llorando Sola por tu amor Ahora estoy sufriendo Caro me costó Al entregarte todo mi amor Caro estoy pagando Al entregarte mi corazón Sola, muy sola Sola, muy sola Sola, muy sola Sola estoy llorando Sola por tu amor Ahora estoy sufriendo Caro me costó Caro me costó Al entregarte todo mi amor Caro estoy pagando Al entregarte mi corazón En vano vas a regresar Porque ya no te quiero Cariño, niño Adiós Si por su gusto se fue Por su gusto volverá Silvia Aunque sea por gusto vendrá Porque tarde será Aquel amor Ya lo encontrará ¡Ey! Así es el amor Como el día Amanece Oscurece Todo se acaba Ya no pienses Volver más a mi lado Ya no puedo Amarte nuevamente Pues el sol ya se perdió Pues el día se acabó ¡Ay, qué dolor! Pues el sol ya se perdió Pues el día se acabó ¡Ay, qué dolor! Todo terminó Todo se acabó Sola, muy sola Solo estoy llorando Solo por tu amor Solo por tu amor Ahora estoy sufriendo Caro me costó Al entregarte todo mi amor Caro estoy pagando Al entregarte mi corazón Solo, muy sola Solo estoy llorando Solo por tu amor Ahora estoy sufriendo Ahora estoy sufriendo Caro me costó Al entregarte todo mi amor Caro estoy pagando Al entregarte mi corazón Solita no estás Solita no estás Porque aquí estamos tus amigos Víctor Raúl Condori Los chéveres del sur Y te llaman Y te llaman Y te llaman Este pechito Alex Lermo ¡Contigo Silvia! Sola, muy sola Solo estoy llorando Sola por tu amor Ahora estoy sufriendo Caro me costó Al entregarte todo mi amor Caro estoy pagando Al entregarte mi corazón Oiga Bailamos Así Esa vueltecita Rosita Juanaco Rosita Wilka Con cariño Arriba, 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 arriba La alegría Y donde están mis amigos de Chumbivilcas En todo el Cusco Bailando así Y gozando ahí ¡Fuera, Tacio, Apaza! Los amigos de Pazma Sigue la jarana Sigue la jarana Sigue el estilo Original La cariñosita del repinto Silvia Valero Y su ritmo Y su ritmo arrollador Así, así Unita más Muévete un poquito más Muévete un poquito más Muévete un poquito más Así Así Muévete un poquito más Muévete un poquito más Muévete un poquito más Muévete un poquito más Chévere que chévere Chévere que chévere Chévere papá Los chéveres del sur Muévete un poquito más Sigue Así como te gusta Dale duro, dale duro, dale duro Perú Ahora bailando En el norte, en el centro, en el sur En la costa, la sierra, la selva Con Silvia Silvia Valero